Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Gracias como siempre a todas las chicas, especialmente a su gerente Tere Medina por el asesoramiento de todas las semanas y el arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Presentamos un lindo bloque con mucha polenta desde Almendra Gym. De cómo están todos, hoy vamos a mostrar una clase que es sumamente intensa para empezar a preparar ya el cuerpo de lo que va a ser el verano. Y una clase de ciclismo de interior, hoy está de moda y es muy, muy intensa. Así que, ¿por qué no? La profe le va a explicar un poquito más. ¿No hay que dejarse estar, profe? No, por supuesto que no. Esta es una clase muy buena, en la cual trabajamos toda la parte inferior, piernas, glúteos, que ayuda a quemar grasas y a liberar el estrés, que es lo que buscamos hoy en día también. ¿Hay que tener alguna cualidad en especial para practicar ciclismo de interior? No, solo animarse, sí, venir, probar la clase y animarse, nada más que eso. ¿Horarios? A las 13 horas, 14 horas, 19, 30 horas, 20, 30, 21, 30, lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo arranca la clase? Arrancamos con una entrada en calor, suave, básica, para que vaya acostumbrándose el cuerpo y después, sí, un poquito más intensa. Estamos hablando de cuántos, 40 minutos, 35 minutos. 45 minutos, sí. Y después bajamos el ritmo. Después vamos bajando el ritmo, sí. ¿Cuáles son las ventajas que tiene tomar esta clase? Como te decía, principalmente piernas, que las chicas, glúteos, sí o sí a full en esta clase. ¿Algo más que quieras agregar, Jessica? Sí, cómo no. Vos sabés que el gimnasio está teniendo muchas actividades. Hoy en día todo lo que es baile está en auge, así que Almendra Fitness es una mejor opción. Tenemos mucha salsa, mucha bachata, mucho ritmo caribeño. Así que, ¿por qué no venir y empezar a divertirse bailando en Almendra Fitness? ¿Qué vamos a mostrar en el próximo programa? Justamente eso. Vamos a mostrar todo lo que es baile con una clase con el profe Waku, que hace de todo un poquito. Abarca todos los ritmos y, sobre todo, es una clase muy divertida, en el cual la gente va a venir a divertirse y a bajar de peso, que es lo que la gente busca hoy en día. A ponerse en movimiento. Totalmente. Y, ¿por qué no hacerlo acá en Almendra Fitness?